Hoy, las cañas son estas, no se me chocan, están muy bien. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Hoy, las cañas son estas, no se me chocan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.